Ahora que las obras públicas están arreglando toda la calle, están habilitando todo, a partir del martes estamos entrando ya con un camión compactador, anteriormente teníamos un compactador en las esquinas, ¿no? Pero ahora ya va a entrar por los barrios, o sea que va a entrar a partir del martes, y va a ser martes y jueves, aprovechando el arreglo de las calles, trabajando también para poner el nombre de las calles, todo eso, así que, acompañando el trabajo que está haciendo las obras públicas, y bueno, a través del municipio dando los servicios que necesitan los barrios, que es principalmente la recolección de residuos. Ahora vamos a pasar también en el barrio Nuevo Iguazú, que también están arreglando, están haciendo los cruces de calles, entubamiento, todo eso, entonces vamos a seguir avanzando, los barrios que van arreglando o abriendo bien las calles, vamos a ir acompañando también con el servicio de recolección, te vuelvo a recalcar, tenemos servicios, pero en cada esquina un contenedor, entonces ahora queremos que los camiones entren barrio por barrio, y que los vecinos coloquen su canasto, que es lo reglamentario, que hay una ordenanza que obliga que cada vecino tenga su canasto, entonces ya trabajamos ayer con el presidente, con Juan, el presidente de las palmeras, avisando vecinos casa por casa, para que a partir del martes ya va a estar circulando el camión, y que a medida vayan poniendo su canasto. Gracias.